Amigos, hoy es viernes 27 de octubre y hoy vamos a ver la película de Five Nights at Freddy's. Sí, hoy voy a ver la peli de Five Nights at Freddy's, pero la voy a ver con unos amigos de aquí. Así que también voy a preguntarles cómo les fue a ver la película y les voy a preguntar qué es lo que esperan para Five Nights at Freddy's. Ya vamos a ver la película, mis amigos van un poco retrasados, pero igual es un buen día. Bueno, ya saben que el tráfico es un poco de viernes, pero igual es un día para ver la película de Five Nights at Freddy's. Aquí estamos nosotros, ya por fin llegaron sus amigos a ver la peli. ¿Qué tal? ¿Qué esperas de la película? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Y que la verdad, si es chido, no importa lo que digan. Así se habla, así se habla. Sí, que se valga verga. Lo único que yo quiero ver es que de miedo, por favor, quiero miedo. ¿Y tú? Yo quiero beso y a ver quién invita primero. No, sí, sí, sí. ¿Y tú, Octavio? No, sí, sí. Perfecto, yo igual, terror y suspenso y sangre. Oh, no, sangre no. Sí, 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 sí. Aquí está el targo, se decía, Esteban, digo, digo, Octavio, aquí está el... Esto es como si estamos aquí, tenemos que ir a la parte de Liverpool. Si, si, hay que ir hacia allá. Pero que ve todo un pico hoy, si ve todo un pico, probablemente no tenga ni idea. Como iba diciendo chicos, esta es nuestra oportunidad de ver la película de Five Nights at Freddy's, estoy bien emocionado por verla. ...contrar al cine, así que es el momento de grabar aquí. Y les mostraré lo que hay en el cine. Los jóvenes... ...puro joven. Yo no he dejen, no he dejen, no, no he dejen. Son del 7 a 3 al 7. Ya vamos a entrar. Ven a entrar aquí. Chicos, estamos a punto de entrar a la sala Y la verdad que emoción, que emoción Estoy muy emocionado Chicos, acabamos de salir de ver la película Five Nights at Freddy's Aquí haré las preguntas a mis amigos ¿Qué opinas sobre la película? Increíble, ven a ver la gente ¿Qué opinas de la película? Una masita obra de ella Una más triste Es un prómental espectacular Pero jamás No las opinamos La verdad, esta con la de Mario Se merece la mejor película La verdad La verdad Esta con la de Mario Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!